Ok gente, miren, en el video anterior pudieron ver la compra de este contenedor, si escuchan un ruido raro ustedes disculpen, no estoy en el lugar de siempre, pero en realidad casi no me quedan horas para comprar eso, así que voy a invertir, voy a sacrificar 250 lingotes más. Saben que ya me gané los del Lancer Evo, que no lo tengo, el Silvia la verdad es que sería el auto del que quiero sacar, no sé si salga, si sale otro de los autos, bueno ni modo, que no sea el Trueno por favor, el Cetra podría ser o que no sea el 180SX, vamos a ver, deseenme suerte, queremos el Silvia, queremos el Silvia, queremos el Silvia, a ver. No, sabía que eso iba a suceder, lo sabía, miren, no sé si hacer la compra del otro, vamos a ver, vamos a hacerlo, sin ni modo, sin ni modo, toca, dijo la loca, vamos a ver, una vez más, y les muestro, voy a hacer una pausa y les muestro algo más de las carreras del Black Red Rival, ok. Adiós, 250 lingotes, Silvia, por favor, Silvia. En serio, en serio, bueno, ni modo, ya no gasto más, así que, pausa y volvemos. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android, y quiero que ustedes, igual que yo, se van a sentir muy felices de lo que acaba de suceder. Miren, esto es lo excelente de este tipo de juegos, cuando ellos, en realidad, saben que el juego está teniendo un auge bastante bueno. Sé que a todos no les gustan los videojuegos de autos, tal vez lo vean muy sencillo o algo por el estilo, pero tenemos nueva actualización, gente. Ok, esta actualización se acaba de abrir, hoy es exactamente 19 de septiembre, ustedes van a ver esto el 20, lo más temprano posible que pueda, sobre lo que se va a tratar la nueva actualización. Ya ustedes lo deben de saber, vamos a ver qué me abre, no había abierto el juego desde que llegué a casa, lo actualicé, pero no lo había abierto porque quería mostrarles esto que ahí dice. Novedades de la actualización. Miren, anteriormente existe un Ford GT, este es el de este año, supuestamente se llama 2017, el Shelby GT500 y el Jaguar XESV Proyecto 8, Proyecto 8. Llegan a Blackree con un estilo espectacular, esto es excelente, esto es una lindura, ¿sí? Ok, dice, Lights, Camera, Traction. Dice, derrapa, vuela y gira con un estilo encarnado al piloto especialista para la producción de una extravagante película de acción de gran presupuesto. Me imagino que el evento tiene que tener algún tipo, puede ser algo como los Pro Ring Rounds, que regularmente pueden ser con algún tipo de, ¿cómo les digo? De desafío, que como ejemplo, mantenerte en el aire un cierto tiempo, realizar derrape, realizar roces, utilizar una cantidad de nitro y, bueno, obviamente hacer un tiempo y llegar siempre primero, ¿sí? Esto va a ser del 21 a 28, ok. Dice, wow, miren, va a haber un evento de Fastlane y un evento de Pro Ring Rounds, miren, qué bonito que le hayan puesto las fechas porque dicen exactamente para qué son. Más eventos próximos, el debut de un Ford Shelby GT500 completamente personalizado y el Jaguar XSV Project 8, ambos con diseños que puedes ganar en sus respectivas pruebas, ok. Va a ser un evento de Fastlane y va a ser un evento de Pro Ring Rounds. Ok, ya estamos hablando de tres eventos. El primer evento va a ser el del Ford GT 2017, tiene una forma completamente diferente. Ahorita les voy a mostrar el Ford GT que existe en el juego, que fue un desafío pasado. A ver, dice, temporada 10 de rivales de Black Ridge. Compite en una nueva temporada de rivales de Black Ridge y consigue el nuevo diseño exclusivo del Shark Tick. Ese me encanta. Miren, de los diseños que han pasado, creo que sería el mejorcito del que yo me podía ganar, ¿sí? De la temporada 10 junto con un montón de planos. ¡El poderoso McLaren! ¡Claro que sí! Tenemos más planos en McLaren. Obviamente tienen que ser 15, posiblemente. Vamos a ver. Dice, te damos la bienvenida al último lanzamiento de Neufrespeed No Limit. ¡Lánzate a correr! ¡Claro que sí, gente! ¡Claro que sí! Miren, ok, muy pronto. Bueno, lastimosamente no se los puedo grabar. Yo, al igual que ustedes, tengo que esperar un día y 19 horas para que el evento se habilite, ¿ok? Completa todas las carreras para ganar el 4GT. Miren, les voy a mostrar rapidito el nuevo 4GT. O sea, perdón, el 4GT viejo que existe. La verdad es que yo lo tengo en color negro. Él nos lo dan en color azul. Pero ustedes saben que yo les he dicho que a mí me gustan los autos en color negro. Y el día que pueda tener uno, bueno, puede ser rojo, puede ser negro. Quisiera que fuera rojo o negro. Cualquiera de los rojos es mi color favorito. Vamos a ver esta belleza. ¡Wow! Se quedó un poquito. Oigan, miren, alguien me comentaba hace un momento que les daba bastante like el juego. En verdad, no sé, lo estoy abriendo. Por eso les digo, desde que hice la actualización en Antena Tarde. Porque la actualización en realidad estuvo lista como eso de las casi 5 o 6 de la tarde para mí. No sé para ustedes a qué hora se habilitó. A ver, a ver, a ver. Carga. Carga, muchacho. ¿Dónde está? No, creo que no. Creo que me lo pasé. Disculpen. 4GT. Aquí está, miren. 4GT 2006, dice. Esta es la versión que nos dieron anteriormente. Fue un desafío. No fue tan difícil, pero ya vi que tiene bastante diferencia en lo que es el chasis del auto. Es completamente diferente. Aunque yo lo tengo un poquito modificado. Creo que sí. Vamos a ver algo acá. De todas maneras. Vamos. Saben, estaba tratando de conseguir los planos del murciélago, pero en realidad se me hicieron súper, súper complicado. Conseguí un par, no mucho, pero necesitaba casi 30 para la siguiente etapa. Y bueno, será para una siguiente etapa, ¿sí? O una siguiente promoción que aparezcan disponibles para poder ganarnos un par de planos más. Miren, aquí está el 4GT. Yo creo que le tengo una carrocería, si no me equivoco. Sí. Tiene esa. Él regularmente nos lo dieron así. Miren, la carrocería es completamente diferente. Si le ven las luces atrás, incluso creo que este no tiene spoiler. Y creo que el frente todo es completamente diferente. Si vamos a ponerlo así, vamos a dejarlo así como él viene en stock. Ok. Vamos a ver nuevamente la imagen del que está allá. Déjenme un solo momentito a salir a entrar. A ver. Sí, observen. Tiene un spoiler diferente, un diseño del chasis completamente diferente, las luces. Los escapes los tiene casi en el mismo lugar y todo eso, pero es una versión completamente nueva. Así que bueno. Ok. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ok. Lo del BlackRoy arriba. Aquí creo que no debe haber nada diferente, ¿no? Por el momento no aquí. Y miren, hay algo que les voy a comentar. Ahorita les voy a hacer la pausa del video. Vamos a abrir. Ah, no. Disculpen. Esto no lo puedo abrir. Me va a decir que vuelva más tarde porque tiene que estar recolectándolo. Eso sí. Vuelve pronto. Sí. Disculpen. No me acordaba. No había visto el reloj arriba. Traté de llegar a Icono 3, pero no pude. Aquí tengo un cofrecito que casi siempre guardo para este tipo de cosas, ¿sí? Pero hay algo que les voy a mostrar que es muy, muy, muy importante. Vamos a ver qué me sale aquí de bueno. Crucemos dedos. Wow. Tiene dos. ¿Sí? ¿Por qué? En serio, sí. Nos van a dar dos. Bueno, por lo menos de un auto, no el que quiero, pero ni modo. Oigan, miren. Esto es bueno. ¿Será que nos van a dar dos? ¿Sí? Si nos van a dar dos, es bastante interesante, ¿sí? Porque ese cofre cuesta mucho. Y si ustedes pudieron ver, miren. Yo les tengo que mostrar algo y se los voy a mostrar. Pegado al inicio de este video. Ustedes lo van a ver. Va a ser algo medio extraño, pero... Bueno, esa pieza es bastante buena. Es bien necesaria. Si pueden ver, nada más llegué a recolectar 1200 lingotes. Me quedé en mil hace poco. Porque traté de comprar un cofre del que vieron anteriormente en el último video de Nifra Speed. Y aquí tengo algo. Vamos a ver qué hay aquí. Y compré dos cofres de 250 lingotes cada uno solamente para ver qué me salía. No lo publiqué porque en realidad no me salió ningún auto. A ver, a ver, ¿qué sucedió aquí? Creo que se quedó. Bueno, miren. Vamos a hacer... Aquí les voy a hacer una pequeña pausa más que nada del juego. Vamos a cerrar esto y quiero mostrarles esto. Miren. IA Games tiene una página que yo se las recomiendo. Ahí está el link. IA Games. Es muy fácil. Solamente tienen que colocar en Google Nifra Speed No Limit, Android o lo que sea y les va a aparecer la página. Miren, esta nueva actualización se llama Actualización de Luces Cámara Tracción. Esta página es muy interesante porque les muestra... Uy, esto se ve medio extraño. Déjenme ver algo. Ok, así. Bueno, no sé. Por algún motivo la imagen se chica, pero lo que quiero leerles es esto. Miren. Aquí habla sobre el Ford GT, pero habla del... O sea, obviamente lo que les decía, el 2017. Habla de su característica técnica que va a ser un V6 de 3.5 litros y va a empezar el 22 de septiembre. Imagínense. Hoy es 19, esto lo que ustedes van a estar viendo el 20, así que dentro de dos días vamos a poder ver el desafío. ¿Sí? Así que hay que esperar. Ahora, el siguiente auto que vimos que va a ser un desafío de Fastlane se llama Ford Shelby GT500 del 2013. A ver, está hecho para los amantes de los excesos. Miren, es un V8. 320 kilómetros por hora. Bueno, ni tanto porque... Ajá, podrás ganar el Shelby en eventos especiales Fastlane. 6 de octubre, imagínense ustedes. Hay que esperar hasta el 6 de octubre. Ok, y el otro, que esto sí es el Probing Grounds. Ok, miren, el evento del Ford GT 2017 creo que no va a ser igual porque los eventos de Probing Grounds son exclusivos y se lo van a dar al Jaguar, no se lo van a dar al Ford. Así que hay que ver qué nos ponen a hacer de interesante en el desafío del Ford GT. Pienso que va a ser algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Puedo recordar que tal vez es muy parecido al desafío del Porsche Spyder, que era algo completamente diferente. Pero miren que esto también dice que es un V8. Tracción en las cuatro ruedas. Hay un nuevo Rey en la Hungry Black Ridge. Black Ridge, perdón, disculpen mi pronunciación. Esto va a comenzar el 19 de octubre. O sea, que hay bastantes días de por medio para poder ver todo esto, pero igual por aquí los van a ver, ¿sí? Y miren, esto es lo que les quiero hablar y es lo más importante. Y se los voy a leer todo. Eventos especiales de recompensa por categoría. Vamos a incluir un nuevo sistema de recompensa en los eventos especiales. Los pilotos que no completen el evento especial recibirán una recompensa por categoría según el nivel en el que finalicen. Si consigues la categoría bronce o superior, se desbloqueará una carrera para que podrás volver a jugar para ganar planos del coche como recompensa. Y planos para acabar de construir el coche de recompensa del evento. Complete el evento para conseguir la categoría oro. Desbloqueará el coche de recompensa con todas sus mejoras desbloqueadas. ¿En serio? Ok, miren, esto es excelente porque hay mucha gente que se quejaba anteriormente de que gastaba oro. Oro, perdón, oro. No se rían de mí. Joro es oro, ¿sí? Había mucha gente que se quejaba regularmente porque, ¿cómo les digo? Se ganaban los desafíos, o sea, dejaban los desafíos a media, no los completaban y no se ganaban absolutamente nada. Parece que va a haber una oportunidad de que tanto como de que te ganes ya sea créditos, oro o planos extra para poder desbloquear el auto. O sea, el auto tal vez se quede ahí y se te va a desbloquear alguna función para poder completarlo. Hay que ver a qué se refiere. La verdad es que, obviamente, yo no voy a poder hacer, no voy a poder verlo exactamente. Tendría como que intentar abrir una cuenta, jugarlo y ver qué sucede, ¿sí? Ver qué sucede cuando no se complete el evento. Yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, se los voy a mostrar para que nos demos cuenta qué va a suceder. Mire, ahí ya hablan de categorías. Bronce superior se desbloqueará una carrera que podrás volver a jugar para ganar planos del coche como recompensa. Y planos para acabar de construir el coche de recompensa del evento. Mire, aquí hay algo que me interesa que dice. Si llegas a la categoría oro, desbloquear el coche de recompensa con todas las mejoras desbloqueadas. ¿En serio? Todo el PR completo, no creo que sea así. Pero ahí dice textualmente, todas las mejoras desbloqueadas y otras recompensas. Así que, en realidad, tenemos que ver qué va a ser eso exactamente. Pero no se olviden, ¿sí? Tenemos el primer evento que va a ser a partir del 22 de septiembre. El segundo evento que va a ser para el 6 de octubre. Y el último evento de esta actualización que va a ser el 19 de octubre. Obviamente, tiene que haber alguna repetición de eventos. ¿Cómo les explico? De desafíos que nadie haya completado. Yo espero que suceda porque yo tengo autos que no tengo. Y me gustaría tratar de comenzar a coleccionarlos. Pero, miren, yo no sabía ni siquiera, como ustedes pudieron ver en el cofre del JDM, que el Mitsubishi Evolution existía. Ni un Nissan Silvia tampoco existía. No sabía, de verdad. Yo muchas veces me he puesto a leer en internet los autos que han salido aquí. Y me sorprende ciertos autos, pero sí conocía muchos de ellos. Como siempre les he dicho, el auto de Ken Block. El auto, los dos Lamborghini que me hacen falta. El Ford modelo 18, que es un auto bastante antiguo. Hay un BMW, que es M4 Razor. Hay un Mustang, que es GT, que es muy bueno. Bueno, hay un Snoop Dogg, una versión de un Snoop Dogg que es amarillo con rosado morado o algo así. Que es bastante interesante, sí. Miren, hace poco coleccioné en los cofres que lo van a ver antes de que comience el video. Coleccioné un par de planos, así que vamos a subir esto de nivel. De etapa, perdón. Yo le digo nivel, pero es etapa, sí. Ahí va a llegar al máximo, pero igual este es un auto que todavía no se puede tunear, sí. Bueno, subió bastante su PR, sí. Se van a desbloquear un par de partes, sí. Fase 6 alcanzada. Ok, gracias. Consiguió unos planos del Nissan, este Nissan de acá. Se llama 180S Tipo X. Va a subir a su fase 5. Este auto me encanta bastante la decoración de él. ¿Saben? A mí me gusta dejar los autos de ciertos eventos así como me los dieron de fábrica. Excepto, hay algunos que sí modifico que no son tan especiales, sí. A ver, fase 5 alcanzada. Y vamos a la siguiente fase para ver algo. Wow, tres autos nuevos, gente. Tres autos, tres oportunidades de tener un auto exclusivo para poder mandarlo al BlackRide Rival, sí. A ver, tenemos... Bueno, mira, apenas va a subir a la etapa 3, pero bueno, bastante es, sí. Un auto que ni siquiera tengo. Lo importante es hacer crecer la colección, es lo que me interesa, sí. Oiga, ¿saben? Ya hace poco subí al GTR. A un PR más alto de lo regular. Pero ya se me quedó una pieza trabada, así que tengo que ver cómo lo sigo construyendo, sí. Observen aquí. Esta pieza de aquí no le puedo hacer más nada hasta que no lo lleve a la siguiente fase. Me hacen falta 15 planos, que bueno, por ahí los iré consiguiendo. Si lo llevo en 809. Casi está alcanzando al Viper. Para ver, el Viper está en 812, sí. Y no se olviden de mi belleza, que es este señor que está aquí, que es el máximo. Nos van a dar más planos. Si me dan 15 ya tendría 45. O sea, que me harían falta solo 5 planos para llevarlo a la siguiente etapa. Y eso a mí me encanta porque el auto, si ahorita como está, corre. No me imagino qué va a pasar cuando pase a la siguiente etapa. Miren, quiero que me escriban algo en los comentarios. Cuando ustedes han ganado la temporada online completamente y no tenían el auto. Oiga, no tenían el auto, ¿qué pasó? Solamente se les desbloqueó así como a mí. Por ejemplo, yo he conseguido unos planos del Lamborghini Huracán. No me gusta porque en realidad puede, como por haberlo conseguido, el auto tal vez no se me va a habilitar jamás, no se me va a volver a repetir jamás el desafío. Que es este señor que ven aquí. Y solamente he conseguido 4 planos de él. Yo espero que no. Yo espero que sí, perdón. Que sí se habilite el desafío y no me deje sin conseguirlo. Porque este auto también es una belleza poder completarlo. Así como pudimos completar el murciélago, quería completar ese y poder traerlo con PR como ese. Un PR tan alto de 800, sí. Así que, chicos, no se olviden de sus tareas... Se me lengua la traba. No se olviden de sus tareas diarias. Bueno, me faltan 33 minutos, así que voy a comenzar a cobrar esto. La idea es recolectar oro para el desafío, sí. Y, ok, miren, como son autos nuevos, me hacen falta 3 aquí, así que voy a ver como las hago ahorita 10 choques de tráfico. Como son eventos nuevos, voy a procurar hacer lo que una vez alguien me dijo. De tratar de tener los eventos lo más listos, lo más pronto posible, sí. Así que, bueno, vamos a hacer un par de jueguitos aquí para no alargar más el video. La actualización está muy buena. Si solamente pesa alrededor de 400 MB, podría decirle que 383, si no me equivoco. Así que espero que todos... Alguien me hablaba sobre que el juego está lagueado. Bueno, aquí creo que sí se ve un poco, pero vamos a hacer una carreguita aquí que necesito hacer para completar las tareas diarias. A ver... Le noto algo un poco extraño. Vamos a ver ahorita en la fluidez del juego. Si no lo cierro, lo vuelvo a abrir para darme cuenta. Si es algo de ahorita o de repente puede ser algo de cambio con la fluidez del juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. No te me quedes. Chicos, gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias porque ya somos más de 7000 personitas. Ya vamos por 7100. Recuerden que si quieren preguntarme algo, quieren conversar conmigo, agréguenme en Instagram. Conversamos, nos escribimos. Lo que ustedes desensen. Bueno, lo veo un poquito regular a lo que siempre corre. Miren, esta carrera, yo la busqué especialmente, ¿saben por qué? Para hacer... Oye, veo una animación diferente ahí en el tiempo del aire. Esa letra no se movía así, creo que antes. Miren, esta carrera, como les digo yo, Recuerden que hay una tarea que se llama mantenerse 30 segundos en el aire. Yo regularmente aquí puedo hacer hasta 8 segundos. Uy, ahí se estuvo muy mal. Creo que voy a hacer 7, por suerte. 7 segundos y son 3 carreras que se repiten. Vamos a ver cuánto dice. Sí, 7.8, imagínense. Y aquí, esto me ayuda mucho a completar la tarea diaria. La tarea de mantenerse en el aire no es tan fácil. Es bastante complicadita. No, quería la pieza, quería el dinero, pero bueno. Y la uso para eso. Voy a irme a las series de carreras para ver algo. Ese es el capítulo 2. Esa carrera que ven aquí que tiene el avioncito, siempre la utilizo para eso. Miren, ahí hice 7 segundos. Vamos a ver algo aquí. Me hacen falta 20 segundos. Yo creo que sí las hago, ¿sí? Vamos a irnos acá a la serie de coches. Hacer solo una carrera. Y ya pausamos el video ahí, chicos. Entonces nada más esperar un poquito. A ver qué sucede. En esta etapa la he estado haciendo porque es donde... Miren que el auto tiene 800 PR. Ya me está mandando que está difícil la carrera. No creo. Esta etapa la estoy corriendo más que nada. A ver qué tantos planos puedo conseguir. Aunque no creo que me den muchos. En realidad necesito bastantes para construir el huracán. Así que... Yo espero que en algún momento se movilite ese evento, ¿sí? Me encanta ese sonido. Escuchen, ¿no? Bueno. ¿Sí? Observen, yo tenía una tarea pendiente De roces de auto Creo que aquí la logré, vamos a ver Sí, hice cinco roces, vamos a ver algo Esto es lo que yo les digo de hacer las tareas de diario Y es tan fácil que haciendo una cosa logras otra Ok, esa pieza no es muy necesaria Pero igual en algún momento se va a utilizar Miren, acá arriba tengo un aviso Sí, claro que sí Observen, ya me gano dos lingotes ahí Y algo de reputación, obviamente ahorita estoy al máximo Pero no importa Bueno chicos, vamos a dejarlo hasta aquí Como les decía, gracias siempre por todo su apoyo Y por estar aquí chicos, ustedes son los mejores Sin ustedes yo no sería nadie Así que cualquier consulta o cualquier cosita Que necesiten a la orden No se olviden de hacer la actualización Y vamos a, la verdad es que me siento muy ansioso Lastimadamente son 24 horas y 19 horas Por todo un día y 19 horas Para poder comenzar a completar esta belleza Y como siempre Vamos a hacer toda la etapa completa del desafío Y tratar de avanzarlo lo más rápido posible Gastaré oro porque es un auto nuevo Si hay una repetición de eventos No vamos a gastar oro Así que nos vemos siguiente en un video Nos vemos una vez más Así que saludos mi gente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!